Ejército TV, todo por la patria. Del 25 de junio al 2 de julio de 2020, efectivos militares, unidades de superficie, capitanías de puerto y puestos de control de embarcaciones del Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, brindaron protección y seguridad a 8 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de más de 13.000 toneladas métricas de mercadería en general, además se importaron más de 10.000 toneladas métricas de mercadería en general, más de 15.000 toneladas métricas de diésel, más de 3.500 toneladas métricas de granos, más de 9.000 toneladas métricas de fertilizante y 328 vehículos. Además, se brindó cobertura a 7 buques de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 14.600 libras de camarón y 1.700 libras de pescado. El Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.